Chinecas no permitirá más invasiones en sus tierras. El presidente del directorio del proyecto especial Chinecas, Agustín Ledesma Aguirre, indicó que la institución habría tomado esta medida, ya que varias familias vienen estableciéndose en ranchos en los terrenos que pertenecen al proyecto irrigador. Ya están prácticamente invadiendo más de 100 hectáreas, ya están continuando yéndose prácticamente a la gareta de peaje. Son mafias, sí, eso ya lo sabemos muy bien, porque no solamente invaden un terreno, sino corralones, para después seguramente hacer los negocios. Además, el funcionario detalló que esta situación viene ocurriendo luego de haber cedido a la comuna provincial un total de 308 hectáreas para la construcción de viviendas, los cuales las nuevas autoridades deberán viabilizar para su uso. De igual forma, el funcionario invocó a los postulantes no ofrecer en sus campañas políticas los terrenos de Chinecas para las familias de escasos recursos económicos. Aquellos postulantes, por ejemplo, a los tronos, a las municipalidades, tanto digitales como provinciales, van a tener que incidir en este tema. O sea, ellos como autoridades en algún momento van a tener prácticamente que trabajar con, en este caso, con la municipalidad, con sus órdenes correspondientes para tratar de formalizar, pero en los terrenos que realmente ya les han correspondido. Más no tratar de impulsar o propiciar invasiones en terrenos. ¿Chinecas no va a transferir más terrenos para viviendas? De ninguna manera, Chinecas ya se ha puesto bastante firme. Finalmente, dijo que coordinará con las autoridades competentes para la captura de las personas que estén estafando a las familias que han ocupado los terrenos de Chinecas. Sí, es un trabajo que ya está coordinado con la Policía Nacional. Están tratando, o seguramente ya lo tienen, identificando a esas personas que son traficantes de terrenos. Sabemos muy bien que hay traficantes de terrenos. Hay mucho tráfico de terrenos. Y, por lo tanto, se aprovecha, sobre todo en este tiempo de coyuntura electoral, en que, ojalá, no haya algún candidato que esté impulsando, propiciando que la gente vaya a invadir. Gracias.